Hola, mi nombre es Carlos Alfaro, soy el vocalista de Yemi. Hola, yo soy Alemar Tore. Es una canción que habla de una pareja, de cómo la pareja, alguien que tú amas o alguien que te ama, puede ayudarte a ser luz en este mundo, incluso en momentos en que uno está totalmente perdido. Hay momentos en que simplemente yo quisiera estar solo. Me parecía que era una canción que tenía vida, una canción que tenía un mensaje, una canción que tenía que ser cantada. Para mí fue una experiencia bien bonita, porque desde que a mí me enseñaron la canción, pude leer la letra. Me encantaba la poesía que había dentro de la canción y el significado de cada una de las palabras. Y por eso no lo pensé dos veces y decidí unirme a Luciérnagas. Yo te invito a brillar, sincronicemos nuestra luz en una danza sin lugar. Seamos Luciérnagas, cortando momentos de oscuridad. Y eso es lo primero que escribimos, era el mensaje principal de la canción. Que con el amor de otra persona podemos hacer que podamos iluminarnos, que podamos salir adelante. Yo te invito a brillar, sincronicemos nuestra luz en una danza sin lugar. Seamos Luciérnagas, cortando momentos de oscuridad. De oscuridad. Hay momentos en que simplemente yo me pierdo en disfraces. ¿Cuántas veces no tenemos que ocupar máscaras muchas veces para enfrentarnos a la vida, a la sociedad? Y nos perdemos en disfraces. Y simulamos que el pasado ya pasó. Y que todo está bien. Pero no llega esa persona que con su sonrisa, con ese amor, con esa entrega, te ayuda a salir realmente de esa oscuridad. La danza sin lugar, seamos Luciérnagas, cortando momentos de oscuridad. La danza sin lugar, seamos Luciérnagas. Creo que fue la mejor decisión. Me encantó poder estar en contacto con una banda que tiene una energía tan bonita, una energía positiva, hermandad entre ellos. Y sobre todo, que tienen una gran pasión por lo que hacen, por la música. Espero que les guste, que aprendan un poquito más de la historia de esto. Espero que la sigan compartiendo y que sigan estando pendientes de las cosas que hacemos, como Hielo. Gracias a todos los que nos apoyan. Gracias a todos los que nos apoyan.